¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, en tu segmento Conversando con tu Abogado. Como todas las semanas, te invitamos a que te sintonices con nosotros. Esta semana vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, la ciudadanía. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar exactamente cómo en la entrevista de la ciudadanía de que llegas hasta que termina. ¡Nos vemos!